...el polo patriótico que es tan necesaria para ser casi similares a las líneas del Partido Socialista Unido de Venezuela y otras organizaciones que han aportado para que se den estos debates. También se discutía la necesidad de asumir con conciencia y con responsabilidad la gestión de gobierno del comandante Chávez y acompañar las luchas del pueblo en las comunidades para lograr la mayor participación en las elecciones del 7 de octubre del 2012 donde garantizaremos y ratificaremos a nuestro comandante presidente Hugo Chávez como presidente de la República. También se debatía esto en las mesas de trabajo de educación media. Otra de las propuestas que se debatía era la lucha histórica, la lucha que estudiantes a nivel de todo el país se ha desatado y ha desencadenado todo lo que hoy vivimos aquí, todo lo que hoy vivimos es producto de lo que hemos heredado. Decía el comandante Chávez, somos dignos herederos de un pasado heroico que nos pertenece como hijos de Bolívar, hijos de Manuela Sáenz, hijos de aquellos libertadores que dieron su vida por esta patria. Hoy nosotros los estudiantes asumimos con total y absoluta seriedad, dedicación y trabajo esta responsabilidad, responsabilidad histórica con la patria, responsabilidad que las estamos demostrando en este congreso, congreso donde hay más participación que protagonismo porque aquí yo creo que todos los estudiantes estamos aquí, hemos participado, hemos podido expresarnos, hemos podido dar nuestros sentimientos. Nosotros los estudiantes de educación media podemos dar una declaración, podemos equivocarnos. Aquí están los estudiantes de las universidades para orientarnos, nos tienen que orientar. Orientar porque somos estudiantes, estamos para formarnos, estamos para aprender. Quisiera despedirme exhortando a todos los camaradas humildemente a seguir en la lucha. El año que viene es un año electoral. La unidad de todos los estudiantes es necesaria para garantizar que el comandante Chávez sea reelecto el año que viene. 200 años después, la lucha es la misma. Colonia o independencia, patria socialista o muerte. Manos blancas o estudiantes socialistas, independientes y patria socialistas, camaradas. Que pasen buenas noches. Temos como la participación estudiantil, la conformación del gran polo patriótico estudiantil y el papel de los estudiantes venezolanos en lo que es la construcción de un nuevo modelo educativo social, son los que se han abordado aquí en este espacio. Espacio habilitado por el gobierno nacional para que todos los representantes de las diferentes educación, educación media, educación universitaria, converjan y así por supuesto conformar una gran unidad estudiantil. Esta ha sido la participación de algunos de los representantes de los diferentes movimientos, educación media, educación universitaria que se lleva a cabo aquí desde el poliedro de Caracas. Nosotros vamos a mantenerlos bien pendientes de toda la información que se genera y con esta información retornamos nuevamente al paseo.